¿Cómo se ha participado en el mundo de la prefabricación? Y en ese año ingresé a una empresa de minería, a Fluor, y me tocó ver cuáles eran las dificultades que tenían los prefabricadores para poder ingresar con sus trabajos al mundo minero. En mi papel como prefabricador siempre fue difícil, siempre hacíamos cosas puntuales que no tenían que ver con el corazón de la producción, probablemente tal. Por ejemplo, eran los aportes en la parte de infraestructuras, digamos, en los puentecitos, que es de los caminos, o en canoas de relaves. En el año 84 hicimos un edificio prefabricado en sur-sur, 5.000 metros, control de avalanchas, pero eran cosas puntuales, casas de máquinas, vigas prefabricadas, postensadas, pero todo era puntual. Nunca pudimos, digamos, entender cómo era el proceso. Cuando estuve dentro de Fluor y como tenía contactos con el Instituto Chileno de Hormigón, a través de los prefabricados, con Augusto Holmberg intentamos hacer una especie de seminario, pero que pudiéramos frecuentar a las empresas de ingeniería minera y poder acercar el mundo de los prefabricados, la verdad que no prosperó. Y por primera vez este año se intentó hacer un seminario, no, se hizo un seminario que lo hizo el Instituto en julio, en Antofagasta, pero no con la concurrencia que hay hoy día. Y encuentro muy exitoso esto que se ha logrado. Y por eso dije en mis primeras palabras, estoy gratamente impresionado. La presentación mía, en este sentido, está orientado a mis colegas o a mis antiguos colegas prefabricadores de mi visión, cuáles son las dificultades que ellos enfrentan para poder entrar a este mundo de la minería que siempre uno lo ve medio lejano. Y la verdad, digamos que son trabajos que hay que realizar, no son difíciles, pero que requieren un concepto un poco global de lo que es el trabajo del cliente minero y quien lo administra, que es la empresa de ingeniería minera. Otro alcance que también tiene que ver con la poca participación algunas veces de las empresas como la nuestra, es que con nuestros clientes, de los cuales tenemos varios presentes aquí en la sala, tenemos acuerdos de confinciabilidad. Por lo tanto, es un poco fome en una presentación que uno muestra en imagen y no puede decir ni el proyecto, ni en qué lugar, ni en qué cliente pertenece por estos acuerdos. Salvo cuando ya las obras están terminadas, digamos, está esto liquidado y uno obtiene los permisos. Pero cuando está en ejecución, no se puede. Y eso hace que a veces los seminarios sean un poco fomes. Yo fui hace poco a un seminario de la minería que organizaron los colegas estructurales y que era justamente de la ingeniería, digamos, estructural, digamos, en la minería y las presentaciones, nada concreto. Nosotros dentro de la parte de estructura sufrimos problemas, sufrimos problemas, por decir, voy a inventar algo. Que teníamos un suelo malo, pusimos un tremendo molino, lo piloteamos y de repente el geotécnico se equivocó en el cabo horizontal, el molino está funcionando, digamos, y el equipo se mueve. Entonces uno llama a su antiguo compañero de la universidad, como varios que me he encontrado acá, y le dice, oye, Pepe, me pasó este problema, ¿cómo lo hacemos? Y nos pasamos cierta información en la cosa informal, vale decir cómo funcionan las cosas en este país, a los compadres. Y mantenemos el alto estándar de la disciplina. Un problema como ese no lo podemos plantear en un seminario, porque después se caen los abogados y hacen puré a nuestras empresas. Y ese es el problema que hacen, digamos, que estos seminarios técnicos que podrían ser ricos en soluciones, en problemas, digamos, sean un poco fome. Hecha esta salvedad, yo les digo que esta presentación cae dentro del rango de fome, por eso, pero les pido las excusas. Entremos en materia. Lo primero que quiero ver, les dije, está orientado un poco a mis colegas prefabricadores que supongamos que no conocen del mundo minero. La visión del cliente, en realidad, ellos no se orientan a la prefabricación propiamente tal, sino que tienen un concepto más amplio, y que es la modularización. Y qué es lo que es la modularización, en general, lo que espera un cliente es poder, ojalá, construir su centro minero completo, no en un lugar inhóspito, con las condiciones en sitio, sino que centro de un lugar donde haya mano de obra, estén todos los servicios, sea cómodo, como muestra la imagen, ojalá, al lado de una ciudad, y ahí construir, ojalá, completo el centro minero. Eso se conoce como la modularización. Y después tomamos la planta completa y la colocamos en el sitio inhóspito. Y por supuesto que las dificultades de transporte y de montaje que eso conlleva. Ese es el ideal. Como el ideal no es factible, lo que han hecho las oficinas de ingeniería, entonces, es transformar la planta y poder construir en pedacitos, que esos son los módulos. Los primeros módulos que se hacen, en lo más conocido, son los que están relacionados con los equipos. Son equipos gigantes. Y a veces, digamos, podemos lograr con esos equipos, transportarlos con edificios y todo en forma conjunta. Eso es lo que nosotros conocemos como un módulo. Ahora, dentro de un módulo no hablamos solo de estructura. No estamos hablando solamente de hormigón, si fueran fundaciones, del acero, que es la parte de estructura, sino que hay cinco, seis, siete disciplinas que intervienen en forma conjunta. Porque ciertamente que tienen que estar los piping, con todas sus cañerías, la parte eléctrica, correntes débiles, con toda la instrumentación, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas disciplinas que concurren. No es fácil hacer un módulo y construir un módulo que sea móvil y fácilmente instalable con todo ese variopinto de instalación. Algunos ejemplos, donde construimos nuestra planta, en el lugar ideal, es lo que nosotros llamamos un gran patio de prefabricación, en este caso de premodularización, o bien lo que en inglés se conoce como yard. Y, bueno, en otras partes del mundo hemos tenido yard gigantesco, donde prácticamente prefabricamos módulos completos, que son transportables por medios que existen en otras geografías distintas a la nuestra, como esa que se ve ahí. Son edificios grandes que pesan 1.700 toneladas, 1.800, se llevan completos. Algunas veces son más estructuras que equipos, ahí los equipos se ven en la fotografía, son bastante pequeñitos, pero esa estructura que tiene 35 metros de ancho, en un camino como el que se muestra ahí, ciertamente en nuestro país no lo vamos a tener. Salvo, digamos, en el plano de nuestro desierto de Atacama, podría ser algunos tramos, pero eso no se da en nuestra geografía. Entonces, en otras divisiones de nuestra empresa, digamos que son las refinerías, podemos hacer esto con bastante facilidad, porque ya estamos acostumbrados, pero en la minería, con la realidad que tenemos acá en los Andes, en toda Sudamérica, nos cuesta muchísimo. Esa es nuestra realidad. Tenemos el centro de producción, la planta de proceso, está a 4.000 metros, son pocas los que están en el plano. Y por cierto, con un camino que no es fácil, por los radios de curvatura que tiene, las fuertes pendientes, los gálibos disponibles, no es fácil llevar un edificio a un módulo completo como los que mostré. Vamos a ver un ejemplo. Eso que está ahí es un ExocPype, es un edificio de acero. Este lo modularizamos en una de nuestras obras y lo cortamos en piecitas para poder llevarlo. Los pilares principales tienen una sección de 4 por 6 metros, por lo tanto, ya es de dimensiones bastante grandes. En un yard, como el que mostramos, que además es un patio de recepción de materiales, se reciben todas las estructuras metálicas, eso está a los 2.000 metros, 2.200 metros, y esto hay que llevarlo a los 4.200. Y en ese mismo patio aprovechamos de prearmar estas estructuras. Ahí hay un prearmado de las primeras estructuras. Y después viene la parte difícil, transporte. Bueno, aquí en Chile tenemos los subcontratistas y la empresa de transporte especializada, con todos los equipos disponibles. Tenemos buena tecnología en eso. Pero en una ciudad como esta, donde hay que ir levantando cables, cortando cables, cambiando cosas, digamos, ahí estamos pasando por el centro, una ciudad pequeña, esto no es en Chile, el cliente se había comprometido a hacer un bypass, después no lo hizo y tuvimos que aplicar un plan B, cambiando el tamaño de los módulos. La dificultad es que enfrentamos en el transporte. Finalmente llegan a terreno, ya estamos a los 4.200 metros, empezamos con el montaje ya de la estructura. Ahí adelante un camioncito con una viva prefabricada, para que no nos olvidemos que este es un seminario de hormigón prefabricado y no de acero. Pero a lo que yo iba es una primera indicación, a nosotros las empresas de ingeniería nos acomoda la estructura metálica por la siguiente razón. Esta imagen que se ve ahí es un tipo de software que usamos todas las empresas de ingeniería que es una foto de una maqueta electrónica. Ahí está bastante simplificada. La maqueta electrónica que funciona con todos los diseños de ingeniería en forma simultánea, participa en todas las disciplinas. Y el objeto de esa maqueta electrónica es poder ver todas las interferencias, digamos, de la cañería con el eléctrico, el piping, el mecánico con el equipo, los espacios que necesita, y ciertamente las estructuras que dan el soporte a todo esto, nada tiene que interferir. Y eso solamente se logra a través de una maqueta electrónica, a través de planos, digamos, es bastante difícil hacerlo, como se hacía antes. Ahora, cuando tenemos diseñada la estructura, nosotros no la diseñamos en planos, sino que la maqueta. Nuestros software pasan directamente a la maqueta. Y las maestranzas, que son los fabricadores, ellos tienen los software complementarios a los nuestros, en los cuales leen toda la base de datos que forman esa maqueta. Entonces, son archivos alfanuméricos. Y los convierten en su propio software, con lo cual ellos después, que son software más especializados, hacen los detallamientos de cada una de esas uniones, hacen los planos de fabricación, donde envían a todas sus máquinas de control numérico, digamos, y con eso fabrican. Hacen los planos de montaje, hacen las listas de pernos, detalles de conexiones, digamos. Todo eso en su software. Y todo eso es un servicio que nos presta a nosotros la maestranza. Nosotros quisiéramos, si este edificio fuera de hormigón, quisiéramos tener un servicio equivalente por el lado del hormigón. Y la verdad que ahí estamos un poco a distancia tecnológica bastante fuerte, que es la que tenemos que ir tratando de acercar. Entonces, cuando un prefabricador se acerca donde un ingeniero, por ejemplo, un edificio de electroextensión. Un edificio de electroextensión que normalmente yo lo había conocido metálico. Son edificios que trabajan en ambiente ácido. Digamos, es muy propio que esto sea de hormigón. Pero, sin embargo, no se hace. Y no se hace por este tipo de concepto que acabo de mencionar. Son naves repetitivas, 40, 50 naves iguales, que son una guinda para un prefabricador. Pero no lo he visto. El problema que tenemos en nuestros trabajos, digamos, es naturalmente que el clima. Estamos a 4.200 metros y solamente tenemos ventanas de trabajo muy estrechas, primavera, verano. Ya en otoño la cosa se empieza a poner fea como esta. Naturalmente que los trabajos son bastante difíciles. Algunas veces nos ponemos por fiados y tratamos de trabajar en invierno porque estamos atrasados. Digamos, así lo dicen los programas que tenemos con el cliente. Mandamos a nuestra gente. Con la primera nevada están todos felices, tomándose fotos. Pero después pasan todos encerrados en el casino, en la oficina. Llegan gorditos después de un año a Santiago porque trabajan repoco en terreno. Digamos, pasando el invierno. Y cuando pasa el temporal vienen estas faenas de limpieza. Tiempo perdido. Tiempo perdido. Ahí tenemos un ingeniero mirando sus prefabricados bajo la nieve. Triste. Los sectores de acopio donde teníamos prefabricados. Nada que hacer. Digamos, un arritro por ahí al fondo limpiando lo que se puede esperando que el tiempo se mejore. En invierno es muy complicado trabajar en los 4.200 metros. Aunque lleguemos prefabricados. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en la modularización? Esos son los que tenemos que tener claro. Primero porque disminuimos la mano de obra en sitio. Ese es el primer objetivo. Bajar horas en la montaña y ponerlas acá en un centro de producción más controlado. Esa mano de obra, por cierto, que es mucho más barata. No tiene los costos de 4, 5, 6 veces que tiene arriba en la montaña. Por cierto que disminuimos los plazos de construcción arriba. Entonces, mientras arriba está nevando, nosotros podemos estar trabajando acá en el centro de producción. Y con eso estamos ganando tiempo. Esas son las principales ventajas. Y ciertamente que lo adicional que tiene que las condiciones de trabajo son más seguras dentro de un centro de una ciudad, digamos, a los 2.200 metros. Están los mayores control de calidad. Son los beneficios agregados que tiene. Bueno, ¿cuáles son las dificultades? Digamos, hay los mayores costos. Ciertamente casi todo pasa por costos. Que el transporte es muy caro. Tenemos mayores costos de montaje porque al tener ahora grandes módulos, digamos, las grúas como los equipos que ustedes vieron ahí, son grúas gigantes. Tenemos que ahora mayor detallamiento de la ingeniería. Ciertamente que cuando hemos desarrollado un proyecto y que en este caso hablemos de los prefabricados, las HH de los ingenieros que tenían consultadas, obviamente que crecen bastante porque hay que pensar, digamos, cómo lo vamos a partir, ahora cómo lo vamos a unir, el detalle de la conexión, el detallamiento, y eso le molesta un poco al ingeniero porque tal vez no lo tenía así consultado. Tenemos mayor participación de especialistas y mayores plazos de la ingeniería de detalle en general. Esos son los inconvenientes. Y esto, ciertamente, que son mayores costos. Ahora, tenemos que hacer el diferencial. Y el diferencial que hay tiene que ser tan altamente posibilitado como para que pueda financiar un yard. Un yard de una de nuestras últimas obras que tenía 20 hectáreas costó del orden de 10 millones de dólares. Entonces, los volúmenes que estamos hablando de modularización tienen que ser grandes. En esa obra, habían 120.000 metros cúbicos de hormigón, pero como entramos tarde a tratar de prefabricar y modularizar, solamente tuvimos éxito con el 20, 25% de los hormigones. Y el resto hubo que hacerlo en sitio. Sin embargo, con todo el acero que modularizamos, los equipos que trajimos, lo que armamos, dio como para poder financiar el yard. Hablemos de algunas posibilidades de prefabricar. Ciertamente que los edificios, todas las fundaciones, vigas de fundación y fundaciones de distintos tamaños. Muros de contención, más fundaciones. Esas son las típicas fundaciones que conocen ya nuestros prefabricadores que lo hacen en otro tipo de edificios. Que tienen incorporada la viga de fundación y con la unión en el medio, donde el momento ahí prácticamente es nulo, solamente hay cortes, que les gusta a todos los ingenieros. Cuando las condiciones sísmicas son más agresivas, entonces ya no podemos hacer esa unión en el medio, tenemos que hacer los nudos en la base, zona delicada, pero ahí hacemos uniones húmedas. Ahí hay unas fundaciones grandes, pero por efecto de transporte solamente se llevó el pilar o el muro desnudo. Y se concretó toda la unión en forma conjunta, en sitio. Algunas veces ya las vigas son más agresivas, digamos, hay que hacerlas en sitio. Finalmente, todas las uniones quedan bajo los radieres o embebidas dentro de un tremendo mat de fundación. En lo que son espesadores, digamos, hay harto que prefabricar. Cuando son espesadores de hormigón, hay un buen desafío porque nuestros prefabricadores conocen cómo hacer, por ejemplo, el famoso estanque australiano, digamos, que tiene un postensado perimetral. En la minería, la tecnología del postensado ha entrado bien poco porque los ingenieros, normalmente los ingenieros de nuestra especialidad, en la minería, no conocen bien todas las posibilidades del postensado, que sí los prefabricadores lo manejan. Entonces, los espesadores postensados, yo sé que en algunas faenas mineras, lo he visto en la revista aquí en Chile, sí se han hecho, pero no son muy frecuentes. Los que están rojitos ahí muestran la cantidad de muros de contención que sí se pueden hacer. Normalmente, estas faenas están en plataformas a distinto nivel. Entonces, hay muros de contención de hormigón y que ciertamente los prefabricadores saben bien hacer. Hay muros de contención lisos, que los conocen con los pilares entre medio que se hacen en sitio. Muros de contención que normalmente ya son unidades independientes, están unidos con las zapatas de fundación. Muros de contención de distintas formas. Y otros elementos son que se pueden hacer piezas completas prefabricadas, algunas que se usan como para salas de control o cámaras eléctricas, como esa que se ve ahí, digamos que tiene hasta un acceso y mediante un sistema dobelado, ahí está formado por varias dobelas, podemos hacer cámaras eléctricas profundas y que después con un fierrito longitudinal que era gusteado logramos la continuidad. Ciertamente un cablecito postensado, si tuviéramos la tecnología ahí adentro que haría mucho mejor. Bueno, esta parte la conocen bastante bien nuestros prefabricadores. Bajo el stockpile existen estos túneles de recuperación que llamábamos, son túneles largos y normalmente ahí se ve hay una una gran viga maestra como la que se usaba en el metro y esas vigas en el metro costanera norte son soluciones que ya se han hecho bastante y aquí también se pueden usar. Los muros son bastante gruesos, un metro de ancho eso hay que hacerlo en sitio y con toda la parte superior prefabricada. Este es un desafío para nosotros no lo hemos podido hacer. Eso quedó solamente en teoría y se lo planteo nuestros ingenieros les gustan las uniones húmedas y eso que está ahí son fundaciones de estanque estanque de 18 metros de diámetro 20 metros y la verdad que alguna vez tratamos de desarrollar esto en gajitos cuando tratamos de prefabricarlo la verdad que fue bastante difícil y decidimos hacerlo en sitio. El problema es que el anillo superior normalmente no puede venir esto prefabricado gracias a nuestros vendors porque siempre entregan la información al final del estanque y la distribución de pernos que no conocemos ni en diámetro ni en cantidad y algunas veces son bastante gruesos como pensar en una solución de perno químico nos complica pero creo que cuando ya interactuando con el vendor y con el ingeniero podríamos dejar preestablecido digamos la distribución de pernos y naturalmente que el vendor ajustarse a las soluciones que hay en sitio y naturalmente que se podría hacer. las fundaciones con el sistema post tensado circular obviamente que se podrían hacer hasta con uniones secas y no tienen que ser húmedas y eso aquí los prefabricadores lo conocen. El yard de prefabricación bueno el yard de prefabricación les conté que no solamente era para el asunto prefabricado el yard es un gran emplazamiento en un lugar fuera de la ciudad a los 2000 metros donde ahí hay muchas cosas como la oficina del cliente las oficinas de la empresa bodegas generales está la recepción de armado de equipo se arman los módulos completos donde hay equipos de distintas disciplinas el patio prearmado de estructura metálica prefabricado y el patio de ensamblaje de cosas de hormigón por ejemplo ahí hay algunas fotos del yard de oficinas talleres diversos donde se prearman equipos en este caso estanques se fabrican ahí llegan en pedacitos y se arman ahí y las fundaciones prefabricadas que normalmente es lo que más tenemos cuando las fundaciones resultan muy pesadas hay pilares que no se pueden concretar y se llevan descubiertos vigas como las que se ven ahí al fondo digamos eso es frecuente en nuestros prefabricadores y el transporte ciertamente ya que con tres o cuatro elementos de ese tamaño ya sobrepasan las cargas del camión eso es interesante porque si bien en los elementos que por peso no podemos prefabricar podemos avanzar prearmando las armaduras de hormigón y en eso nos fue bastante bien en casi todos los hormigones en sitio eso todo se hizo en el yard con una buena identificación y después eso llega todo prearmado al sitio solamente vaciamos en el hormigón con esto ya estoy terminando una última indicación que me gustaría darle a mis antiguos colegas prefabricadores es cuál es el ciclo de vida que tiene un proyecto ahí se muestra el ciclo de vida de un proyecto dentro de la empresa de ingeniería minera el cliente minero ciertamente que ellos tienen una cantidad enorme de actividades que están fuera de esto pero lo que compete en lo que estamos acá consideremos la parte importante un proyecto se inicia en una primera etapa cuando estamos avanzando o pensando que es el proyecto puede ser factible y eso se llama el desarrollo conceptual esa es la primera etapa del proyecto de todo lo que está ahí son timing bien cortitos cuando ya logramos que el cliente le entregamos hay más o menos un orden de monto de inversión que es factible el lugar donde construir las posibles opciones ya se barajaron se hicieron distintos los trade off después viene una segunda etapa donde ya hay que materializar las ideas y ya decir cómo lo vamos a hacer ahora ya ahí se define el proceso se definen los equipos ciertamente los soportes se definen las estructuras incluso los métodos constructivos y esa es la etapa segunda etapa que es de factibilidad ¿por qué tiene ese nivel de definición? porque esa es la parte más importante para nuestro cliente porque se define el monto de inversión ese costo de capital que nosotros tenemos que entregarle a él es lo que se conoce como CAPEX esa es la fase más importante en cuanto a la cosa financiera y solamente tiene este pedacito el resto del proyecto que se ve en ese detalle es lo que conocemos como la ingeniería de detalle la ingeniería de detalle es cuando se parte diciendo ya ahora preparando los planos de construcción de lo que ya se definió en la ingeniería básica entonces cuando vamos en un 30% de avance del proyecto todo el constructor ya se fue a terreno empezaron a hacer todas las obras tempranas construir plataformas y ya empiezan a hacer hormigones con el 30% de la ingeniería al 60% ya están montando equipos ya están armando estructuras y al 100% tienen que tener terminado el terminado entonces si un prefabricador quiere interactuar con el ingeniero minero ¿en qué etapa lo tiene que hacer? tiene que serlo en las primeras etapas ciertamente cuando estamos en la parte de ingeniería conceptual y a más tardar a más tardar en la ingeniería básica jamás en la ingeniería de detalle a mí me ha tocado a veces a los colegas amigos míos que me han ido a visitar y llegan en medio de la ingeniería de detalle ciertamente que le dan con la puerta en las narices los proyectos ya se fueron ya seguramente están todas las cosas en maestranza el viejo de acero ya tiene todas las cosas en las máquinas de control numérico oye pero si vas a ver en el 30 o 40% de la ingeniería sí claro pero así es la cosa en cambio en el retail digamos en otro tipo de negocio digamos la cosa está ahí y llegamos con una solución atractiva digamos que se dio y la verdad que no cuesta mucho cambiarlo porque es bastante sencillo acá es bastante complicado por la tremenda interacción que tenemos con las distintas otras disciplinas entonces la recomendación es digamos en que tenemos que actuar en tiempos tempranos bueno y el resumen está acá y con esto estoy terminando que el cliente minero es un plus cuando se le ofrece un proyecto modularizado que la modularización prearmado y en particular la prefabricación tiene muchas ventajas cuando las condiciones en sitios son adversas cuando tenemos algunos casos digamos en el plano la verdad que no vamos a tener muchas ventajas digamos ahí tenemos que tratar de ofrecer otro tipo de conveniencias digamos como plazo ciertamente que a lo mejor el yarno se va a justificar entonces tenemos que tener centros de producción el prefabricador no está normalmente muy cerca de los centros mineros los prefabricadores para poder ofrecer bien sus servicios tienen que conocer bien en detalle todas las instalaciones mineras ahí es parte de su obligación de los clientes ojalá invitar a los prefabricadores tener esa cercanía para que los inviten y recorran las minas miren que es lo que un estopel un edificio molienda un edificio de camiones digamos no es como los edificios de camiones que tienen otras industrias acá digamos que un edificio de camiones ahí son unos edificios equivalentes 8 pisos 10 pisos digamos de repente comparando con la edificación son estructuras de otro tamaño y que sin embargo perfectamente se podrían usar la prefabricación los prefabricadores ciertamente que tienen que relacionarse con las empresas de ingeniería contactar a los gerentes de departamento el gerente de departamento llama a sus especialistas a los líderes de disciplina y para que el prefabricador pueda mostrar un poco las ventajas o las posibilidades que tienen y pueden invitarlos a participar en las etapas tempranas de la ingeniería y los prefabricadores es conveniente que también visiten a nuestras empresas contratistas del mundo minero típicas porque la forma de hacer los negocios están un poco cambiando existen muchas instalaciones que se le dan directamente a un contratista por suma alzada y él se hace responsable incluso de la ingeniería y ciertamente que ahí en esa instancia si tienen ventajas económicas el constructor digamos puede dar a una cabida de poder tener un proyecto alternativo digamos que le permita mejores plazos mejor control y ciertamente que mejores costos digamos con un proyecto prefabricado bueno un poco quise dar así un pequeño background a los colegas que no conocen el mundo minero y que efectivamente los trabajos masivos para poder ahora no solamente prefabricar el 20% de un proyecto sino que llegar al 60 al 70 sería ideal tienen que conocer bastante bien lo que es el proceso minero muchas gracias no 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 no